Hola, hola compañeros y televidentes del Café de la Mañana, Damaris, Andrés, Laura. Un besito de muy buenos días. Yo los saludo desde mi casa porque nosotros nos cuidamos. El día de hoy en esta super sección de Café Digital les traigo tres truquitos de Facebook que nos van a ayudar a tener una cuenta mucho más segura. Presten atención. Truco número uno. ¿Cómo dejar de recibir invitaciones de juegos en Facebook? Primero vamos a dar clic en el menú de nuestra cuenta en Facebook. Buscamos donde dice configuración y luego en el botón de bloqueos. Ponemos el nombre del juego que queremos bloquear. Le damos bloquear. Y listo. Truco número dos. Comprobar inicios de sesión en Facebook. Si has entrado en tu cuenta de Facebook desde un ordenador o móvil distinto al tuyo, pero no recuerdas si has cerrado sesión, puedes comprobarlo de una forma muy remota. En la aplicación, selecciona menú, ve a configuración y luego seguridad e inicio de sesión. Al pulsar ver más, aparecerá una lista de lugares que has utilizado para conectarte en Facebook, en el trabajo o que alguien haya accedido a tu cuenta sin tu permiso. Desde esta lista, podrás cerrar cualquier sesión que te resulte sospechoso. Truco número tres. Añadir una capa extra de seguridad. Una cuenta segura siempre es una buena idea. Así que nos vamos a menú y configuración. Seguidamente damos clic en seguridad e inicio de sesión. Luego nos vamos a configuración de seguridad adicional y recibir alerta sobre mis inicios de sesión. Dando clic en activar, en cuanto a Messenger y Facebook. Y listo. Le damos guardar. Y así tendremos un Facebook seguro. Bueno, y ahí están esos tres truquitos de Facebook. Y yo sé que van a ser supremamente útiles al momento de querer proteger nuestros datos y nuestra información en esta red social. Cuéntenme, chicos, ¿ustedes ya sabían de esto? Bueno, si no, practiquen la casa y nos cuentan por nuestras redes sociales. Chicos, me despido por el momento. Sigan ustedes con más del Café de la Mañana. Chao, chao. Chao.